Música Cuando listo, acción en el cordón con la chavita O libre Música 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 Ahora lo tiran al agua Música 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 Algo que no remarqué y algo que no recordé No es culpa de ellos sino yo que no lo dije Cuando lo vayan a tirar al agua No hagan este movimiento Sino que así como está, lo lanzan Porque si llega a tener un resto de pólvora o no se accionó Capaz que sale para atrás Bien Muy bien Muy bien Pásame los elementos de protección Muy bien Uno Dos Tres Juego libre Música Sino Cres Cres Source Bueno Muy bien Pásame Te voy Música Música Pues énormément ảo Gracias por ver el video activa la campanita, suscribite y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Airborne